Ahora vamos con unos temas de, bueno, estricta actualidad y para eso vamos a hablar con el empresario teatral conocido Carlos Rottenberg, nada más y nada menos Carlos, te agradecemos mucho estos minutos acá con Radio Rebelde te saludamos Nahuel y Tomás, buen día Hola, buenos días, cómo te va, te decís Bien, muy bien Bueno, fuiste sobreseído en la causa que tanto se habló sobre las visitas a la Quinta de Olivos una causa que se habló muchísimo en su momento se hicieron varias novelas y subnovelas del tema y que ahora no salió tanto en los medios bueno, que fueron sobreseídos vos y varios compañeros principio, las primeras sensaciones, ¿no? que tuvís, que tenés en este momento Yo te voy a ser sincero, cuando me enteré ayer yo ya no tenía el tema olvidado porque en realidad no sé de qué visitas hablamos o sea, yo participé como dirigente de la Cámara nuestra en más de 150 reuniones algunas presenciales, la mayoría virtuales públicas, las manifestamos siempre y obviamente siempre en estos dos años y todavía hoy seguimos trabajamos mucho sobre los protocolos con los distintos funcionarios entre los funcionarios una de las reuniones fue efectivamente acompañando junto a Luis Grandoni una reunión que se realizó puntualmente el día 7 de junio del 2020 en la Quinta de Olivos cuando el presidente nos convocó o sea que, la verdad que son ese tipo de cosas que carecen de cualquier sentido a todas las cosas porque existía la aplicación que uno tenía que expresamente imprimirse o llevarse en su teléfono para poder ampliar 24 horas salía con la que lo hacía con mi propia familia cuidando obviamente la sanitaria primero así que como siempre careció de sentido esto siempre careció de sentido ni lo ni lo tenía registrado sinceramente no porque una cosa son otro tipo de reuniones sociales o visitas en plural como bien me decretan y otra cosa de esto que fue una reunión puntual de trabajo pública por otro lado y que no tenía sentido llegar a perder tiempo ni ni dinero del Estado en en formación de expedientes que se estaba extremadamente como el tipo si, sin duda pareciera que que fue más mediático que judicial ¿no? todo este tema es que no hubo nada judicial o sea hubo una denuncia parece que ni siquiera han notificado los estadounidicos o sea estoy hablando de las de las reuniones porque con ese criterio podría dar el listado de todas las reuniones que existieron desde el ministro de salud de la nación ministro de salud de la ciudad con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con distintos responsables de cultura del país bueno insisto la mayoría fueron virtuales pero imaginémonos que con provincia de Buenos Aires obviamente si es una una tarea que fue tan tan dialogada y tan publicitada de la pandemia con muy sencillas actividades como las nuestras y además en mi carácter del presidente de la cámara como se iba a tener reuniones sin duda Carlos te llevo ya para otros lados damos por terminado esto hace unos días sabés que hubo hubo un conflicto en un en el cine en un en un bueno en algo cercano en un primo cercano del arte del teatro en el teatro y todo lo que es la industria teatral en este momento como 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 están viviendo este momento de reapertura lo están viviendo bien hay cuestiones a tratar como como están yo recién dije que estuvimos trabajando permanentemente todo lo que tiene que ver todo lo que tuvo que ver con la pandemia obviamente creo que la recuperación del público se está dando en estas últimas semanas con fuerza de hecho hace tres semanas ya desde la cámara de teatro y música pudimos mostrarnos y lo hemos dicho que estábamos en los números de abril entre el 20 y 19 o sea que entendemos que después de una crisis profunda del sector fundamentalmente porque en el 2020 tuvimos cerrado la actividad durante ocho meses y los pasos que fuimos dando a lo largo del 2021 recién ahora podemos ir mostrándonos números similares similares Semana Santa por ejemplo muy buena en algunas plazas como Mar del Plata giras a nivel nacional que están digamos derivando en buenos en buenos números de existencia entonces creo que el crédito justamente por haber trabajado conciencia de los protocolos por haber apurado los tiempos incluso en una actividad que no termina tanto el resto en la gran mayoría pensemos en el teatro independiente pensemos en los teatros públicos y sin embargo ese crédito de no haber actuado el protocolo fundamentalmente y como la vacunación fue haciendo que el público en general a todas las actividades en particular haya regresado o sea que estamos todos los días digamos con expectativa positiva y justamente Carlos Tomás García te saluda ¿cómo andas? ¿qué tal? justamente con esto con todo lo que sufrimos por el encierro el no poder salir pensás que por ahí las perspectivas son de superar rápidamente esos esos números ¿no? ante la necesidad que tiene la gente de ver de salir de ir a ver espectáculos después de tanto tiempo de no poder hacerlo yo creo que hay un envión hay un envión al menos para el espectáculo en vivo he hablado con colegas del cine el cine no está pasando por lo mismo o sea en el cine hubo como un desacostumbramiento que explican los colegas a partir del cambio de plataformas en cambio en el espectáculo en vivo lo que tiene que ver con la música y el teatro cara a cara con el espectador de espectadora estamos por eso dije positivos no sé hasta dónde puede llegar a crecer porque además de la situación económica en el país que obviamente también impacta en los concilios hogares pero el dato del mes que está terminando hoy es positivo en relación a lo que venimos llevando en los últimos años ¿cómo ves el tema de los ingresos ¿no? en la industria teatral ¿cómo está haciendo este tema de los ingresos que a nivel país se está hablando mucho de que hay mucho empleo pero por ahí que los sueldos no están alcanzando digamos ¿cómo es la actualidad la realidad del sector en cuanto a eso? es un sector que está directamente ligado a lo que dije antes que tiene que ver con los ingresos lo que llamamos el bordero nosotros llamamos el bordero a lo que es en Argentina y en el mundo la lisa digamos y diaria de asistencia y recabación de artesan y obviamente toda la comunidad nuestra está muy está muy ligada al funcionamiento del bordero si no hay bordero realmente de usar un término muy de ahora que el famoso término del derrame si no hay bordero no derrama para ningún lado obviamente obviamente con el crecimiento de la audiencia mejora las perspectivas de ingresos para todos tanto para las pibes culturales como para quienes se desarrollan de esas Carlos te agradecemos mucho realmente estos minutos aquí con Radio Rebende por favor chau buenos días a ustedes